Estamos de nuevo acá en el resumen de Giramundo TV y en este bloque vamos a estar entrevistando a Fernando Juárez, que es docente de la modalidad de jóvenes y adultos desde hace más de 10 años en nuestra provincia. Él nos va a estar contando sobre lo que está pasando en estos últimos días en esta modalidad acá en la provincia en alguno de los CENES. Así que los saludamos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Espero que estén bien. Acá decir que estamos bien es un decir. Bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando en alguno de los CENES vinculado al tema de cierre de algunas aulas. Bueno, últimamente apenas con noviembre han habido noticias de cierres de algunas aulas anexas de ciertos CENES. En el caso particular yo pertenezco al aula anexanido que es del CENES 3473 y bueno, hace poquito, la semana pasada, el 10 de noviembre, se nos informa que se van a reasignar las horas de dos cursos, del primero-segunda y el segundo-segunda por falta de matrícula. Ese reasignar de horas, entiéndase, los profes que son titulares pasan a disponibilidad, los profes que son suplentes los dejan cesantes y las horas no quedan para el centro educativo Leonardo Fabio, sino que pasan, no sé, a la dirección general de escuela, a alguna dependencia, pero bueno, no implica horas para la institución o que la institución pueda disponer de él. Bien. Con lo cual es una situación bastante estresante. El motivo, digamos, de que se cierren estas aulas es por falta de matrícula. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos son los estudiantes que están hoy actualmente yendo a esas aulas? Y lo que pasa es que es un poco complejo si lo analizamos de manera cuantitativa solamente y no de manera cualitativa. Bien, contálo un poco entonces. La matrícula, sucede lo siguiente, es decir, la baja matrícula no es solamente que los estudiantes no están yendo, sino que las aulas de este SEM son de modalidad semipresenta. Eso implica que los estudiantes no van todos los días a la escuela, sino que van algunos. Y a esta altura de noviembre, algunos y algunas de ellos y de ellas se han terminado. Entonces, no están obligados a seguir yendo. Tienen que ir el resto. El tema es que esta aula se encuentra en la comunidad del barrio Olivares. Y la particularidad que tiene nuestro sujeto de aprendizaje, que la mayoría son mujeres, a cargo de niños, de familiares enfermos, y tienen todas esas complicaciones de cuidados de estas personas. Entonces, no es que, bueno, el horario del SEM es de 14 a 17 y es un horario rígido. O sea, no, justamente es semipresencial y tiene esa flexibilidad para contemplar estos casos. Y la otra parte de nuestros estudiantes son mujeres grandes, que se ven afectadas en su salud y tienen que ir a algunos turnos y tampoco han estado yendo por eso. Pero no es que no vayan, van o se comunican por ahí, entregan los materiales. Es decir, es una dinámica muy compleja. Claro, no es la estructura que pensamos del aula, que tiene que ver un poco con esto que vos decías, que son personas adultas o son jóvenes con otro tipo de responsabilidades y que también la modalidad y la flexibilidad que existe tiene que ver con que puedan cumplir con eso. ¿Qué es lo que entienden ustedes que está también de fondo, más allá, digamos, de que este sea el motivo que desde la Dirección General de Escuelas se plantea para el cierre de estos cursos? En mi caso personal yo opino que es una mirada económica en la cual la educación está vista como un gasto y no como una inversión. Repito, la provincia tiene un diseño curricular provincial desde el 2015 en el cual contempla cuál es nuestro y nuestra sujeto y sujeta de aprendizaje. Y yo quiero creer que las personas que están en líneas superiores entienden cuál es nuestro sujeto y sujeta y todas estas particularidades que tienen las personas. Entonces, que vengan a cerrar el aula por una cuestión de baja matrícula, es decir, sin entender la flexibilidad de la modalidad, sin entender que estas personas organizan, devadan o es que no quieran aprovechar el centro de estudio, sino que tienen otra organización, eso es lo que nos angustia y nos estresa. Claro. Y la verdad que los estudiantes están bastante angustiados. Y eso tiene que ver también con sus trayectorias escolares. También muchas personas no pudieron terminar sus estudios en tiempo y forma, en su momento, y esta es una nueva oportunidad para hacerlo. Y ahora que la quieren terminar es una vez más, se encuentran vapuleadas o marginadas porque les van a cerrar este centro de estudio. Y tranquilamente alguien podría decir, bueno, si se cierra este centro de estudio, este centro de estudio, este centro de estudio, pueden ir a otro. Nuevamente, no, no es tan simple porque la organización que estas mujeres principalmente tienen que prever, tienen otros tiempos que no son obviamente los tiempos que quiere que sea la dirección general de escuela. Claro, entonces, el cuidado de los niños, la organización del cuidado de los niños requiere de que haya un familiar en la casa que los cuide mientras la estudiante va a la clase. O si los niños y las niñas van a las escuelas, las madres son bastante precavidas, entonces les llevan todos los juguetes para que estén entretenidos y no molesten en el aula. No la molesten a ella principalmente y que no molesten al resto de las compañeras. Entonces, tiene toda otra organización. Pedir turnos en salud, en las salitas o en los hospitales también es una movida que lleva tiempo. Entonces, no es solamente que no van al CENSE, no están porque no lo aprovechan, porque no quieren. No, son otros tiempos. Claro. Y también pienso que la cercanía. Y nosotros y nosotras, las docentes que trabajamos en este tiempo. Digo, la cercanía de la... Sí, tal cual, la cercanía. Y cómo todo eso se organiza. Y también esto que un poco comentabas al principio, ¿no? Como esto de, bueno, a esta altura del año, venir a plantear el cierre, no para el año próximo, sino para ahora, digamos, ¿no? ¿Cuál es la situación que se estaría dando? O sea, ¿estas estudiantes tendrían que ahora replanificar todo e irse a otro CENSE? O, bueno, ¿se quedarían sin esa posibilidad? Mira, desde el punto de vista de las estudiantes, porque todo esto ha sido muy reciente, entonces lo estamos charlando, no hay nada definido, pero las estudiantes se sienten, primero, muy enojadas y muy angustiadas y no tienen deseo de seguir estudiando. Con algunas que he charlado me han manifestado profesor. O sea, lo que viene bien de este CENSE es la flexibilidad que tiene, que estoy a un paso de mi casa, que si tengo que dejar a mi nena al cuidado de mi hermana y hay algún incidente, estoy a una cuadra o estoy a dos cuadras, puedo salir y venir. Pensar en ir a otro centro es incómodo, o sea, porque es eso, se tienen que organizar para salir con los niños y ir a otra escuela. Se tienen que organizar para dejar a un familiar que las cuee o los cuee. Tiene todas esas particularidades. Y el centro funciona en un centro que se da manido, que gestiona la municipalidad de la capital. Y ese espacio que se da manido, tiene ciertas actividades como talleres, de carpintería, de tejido, para la comunidad. Entonces, también es un espacio conveniente para que esté el secundario, que le ponga a los y las estudiantes. Y la razón por la cual también hay bajas películas es porque no podemos desconocer el efecto post-pandemia. Es decir, en donde la gente está priorizando otras cosas más que la educación, como es el vivir día a día. Es un ambiente para todos y todas. Entonces, ante una changa, ahí se prioriza la changa antes que ir a la escuela. Pero de todas maneras, estos estudiantes no hacen eso. Hacen todo. O sea, laburan, sacan el turno al médico, se organizan para cuidar a los niños y vienen a la escuela. No vienen todos los días, pero vienen. Y se quedan. Y si nosotros y las docentes nos tenemos que quedar un poquito de tiempo para trabajar con los docentes, lo hacemos. Porque las entendemos. ¿Y cuál es la situación? O sea, ya esta es una decisión tomada por parte de la EGE. ¿Y sabes si también esta es una situación que se está dando en otros CENS? Sí, se está dando, tengo entendido, en el CENS 3466, en la Asunción, en la Valle. Y yo calculo que los docentes que trabajamos en esas comunidades entendemos claramente a nuestros sujetos y sujetas de aprendizaje. Y por eso salimos a defenderlo. Bueno, Fer, ahí... Y lo que queremos, que los tiempos de la dirección... Escucho la comunicación, igual como que ha salido bien y hemos podido escuchar un poco esta realidad. Te agradecemos por tu tiempo. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo sigue esta situación. Y bueno, y vemos con mucha preocupación un poco esto que nosotros también venimos informando desde acá, desde el resumen, que es, en educación cada vez hay menor presupuesto, ¿no? Y no podemos también dejar de pensar cómo estas medidas, que son falta de presupuesto o menor presupuesto para educación, también tiene que ver con este tipo de acciones y decisiones que se están tomando desde el espacio de la Dirección General de Escuelas. Así que, bueno, muchas gracias por tu comunicación. Sí, totalmente de acuerdo. Listo, cómo no, muchas gracias a ustedes. Bien. Mando un abrazo. Ahí hablábamos con Fernando Juárez, docente de la modalidad de jóvenes y adultos de nuestra provincia. Y bueno, en esto que él nos contaba, también no podemos dejar de mencionar la situación que están viviendo algunos CEOs en nuestra provincia, que también se ha tomado desde la Dirección General de Escuela la decisión de cerrarlos a partir de diciembre de este año, cuando sabemos que tanto estas modalidades jóvenes y adultos como la de CEOs son modalidades que permiten, digamos, que la educación llegue a otras comunidades, esté más cerca, esté más a la mano, si se quiere, ¿no? Y qué fuerte seguir escuchando que precisamente quienes quieren estudiar se sienten excluidos de un sistema educativo que debería abrazarlos y poder acompañarlos para que puedan cumplir con el objetivo de poder estudiar. Así que, bueno, esto ha sido este pequeño bloque. Después seguimos con más noticias. Gracias.